Un estudio que coloca a la Argentina en el top 10 de los países con mayor miseria económica. Suena fuerte, la palabra ya miseria, me parece que decimos, wow, tan así, sí. Suena fuerte. Hay que hacer un par de aclaraciones. A ver, este estudio lo realiza Peter Henke, que es un economista de la Universidad Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. Y este índice de miseria económica lo que computa es el desempleo, la inflación y el interés nominal y le resta como factor positivo el producto bruto por habitante, lo que haya crecido esa tasa. Ya le vamos a estar pidiendo a nuestro invitado que nos explique todo, pero cuando digo que hay que hacer un par de aclaraciones, una de ellas es que misery en inglés habla más bien de desdicha que de la miseria como la comprendemos nosotros, que es muy fuerte. Usan distinto el término, pero obviamente, viste, decís miseria. Para nosotros tiene una connotación más fuerte. Sí, totalmente, muy. Pero la realidad es que, como yo señalaba, no llama la atención. No, a la hora de ir a comprar, sobre todo esto que decías del desempleo, vemos que últimamente todo sube, el PAM, la nafta, por ende, ¿qué hacemos? No, nos cuesta vivir en este país, queremos nuestro país, pero la verdad que la billetera hoy nos impide pasarla bien, no llegar a la palabra, obviamente, de la miseria, pero sí, sí se complica a la hora de fin de mes y lo que es llevar hoy en día una familia en nuestro país. Bueno, vamos a repasar este ranking mundial de penuria económica en el que Argentina ocupa el sexto lugar. ¿Qué país ocupa el primer lugar? Cuba. Cuba, mirá. Cuba, ¿por qué? Porque tiene una inflación de más del 1.200% actualmente y una devaluación del 95% de su moneda y eso la colocó allá arriba. Después le sigue Venezuela, que en los últimos seis años ha estado encabezando este ranking, pero bueno, bajó un poco la inflación de más de 3.000% a 600%. Bueno, me escucháis lo que digo, ¿no? Sí, 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 tremendo. 600% de inflación. Está siendo mi maestra. Yo te estoy escuchando muy claramente, como seguramente todos del otro lado, a ver, sigamos. Le sigue en Sudán, el Líbano, Zimbabue y en sexto lugar Argentina. Después Surinam, Angola, Brasil e Irán. Ahí tenés el top 10 de los países con mayor índice de miseria económica en 2021, según este estudio realizado en Estados Unidos. ¿Cuáles son los países con mejor calificación? Bueno, mira, ahí tenés Libia, Malta, Irlanda, Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda, Taiwán, Portugal, Francia y Croacia. ¿Cuántos son los países medidos? 156. Curiosamente, Libia, el año pasado, estaba en el top 10 de los países con mayor miseria económica y hoy está entre los países con mejor calificación. ¿Y más feliz o no? Bueno, claro, con mayor bienestar económico. Es por eso que hay quienes cuestionan este estudio diciendo, bueno, hace referencia más a una cuestión coyuntural que a una cuestión estructural. De esto también vamos a hablar en unos segunditos nada más con nuestro invitado. Por lo pronto invitamos a todos a que participen. Que nos manden mensajes a nuestro número de WhatsApp y que nos cuenten, ¿no? Mirá, ahí tenemos nuestro número que es 2613-44444. Contanos, ¿cómo es para vos hoy vivir en la Argentina? ¿Cómo llegás a fin de mes? ¿Cómo te va en tu empleo? ¿Cómo es la situación en tu casa? Sentís esta penuria económica que señala Peter Heynke desde Estados Unidos con este análisis que nos coloca en sexto lugar del top 10 de países con mayor miseria económica. O sea, yo le planteaba a la productora preguntarte, ¿te sentís miserable viviendo en la Argentina? Y me decía, no, es muy fuerte. Bueno, yo me refería a miserable económicamente hablando porque es todo un tema, ¿no? Sí. Laburar, 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 no poder progresar, no poder llegar a cubrir necesidades básicas en muchos casos. Ir al supermercado, ¿no? Y por ahí comprar lo esencial, ¿viste? Que por ahí vamos y compramos lo que necesitamos en esa semana y ya gastaste un montón. Y así, tengo solamente una bolsa con tres productos y es casi el 25% de mi sueldo. ¿Cómo hago? Bueno, ¿esto qué te pasa a vos? Obviamente no es para estar bajón, sino para estar alertas y saber, ¿no? Por qué nuestro país se coloca en el sexto lugar más miserable de los países ya catalogados en lo que es economía. Enseguida nada más vamos a desmenuzar este tema. Ahora una sugerencia para compartir con vos. No hay nada mejor que vivir tranquilo, saber que te vas y cuando volvés vas a encontrar lo que tanto te costó conseguir. Seguridad Perimetral nos cuida. En Seguridad Perimetral vas a encontrar las mejores opciones y financiación, ¿escuchan qué? Cercos eléctricos, concertinas, cámaras y alarmas para hogares y para empresas. Con un super servicio postventa, ¿qué tenés que hacer? Llamar al 437 45 56 y pedir tu presupuesto sin cargo. Seguridad Perimetral en nombre de la seguridad en Mendoza. Muy bien. Capital también nos acompaña como todas las tardes. Ahí tenés, mujeres narradoras de memoria. La ciudad de Mendoza visibiliza el rol de liderazgo y participación activa de las mujeres en el reclamo de los derechos humanos en la dictadura militar. La actividad de este martes a las 20 en la nave cultural. Ahí te vas a encontrar con mujeres narradoras por la memoria. Me encantó. Y ahora sí, retomamos el tema central, el que veníamos charlando con ustedes, el de este estudio que coloca a Argentina en sexto lugar como uno de los países más miserable en materia económica en una medición de 156 países. Gabriel Rubinstein, economista, director ejecutivo de Graa Consultor en Economía y Finanzas, ex representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del ministro Lavaña. Está en comunicación con nosotros y le decimos buenas tardes. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, imagino que habrá pasado por tus manos este ranking realizado en Estados Unidos. Mirá, no lo llegué a ver porque he estado muy ocupado hasta este minuto, pero igual no nos sorprende cualquier medición que se va haciendo de Argentina. Argentina es uno de los países con peor performance económica de las últimas décadas. Tenés que encontrar países realmente que le han ido muy mal, muy especiales. Pero estamos en el lote de los países que peor, más estancados, con menor crecimiento, digamos, de la actividad económica, con caída en general, y con mayor inflación, con mayor aumento de la pobreza. O sea que no nos puede sorprender que los indicadores que hagan distintos mediciones, digamos, que hagan distintos institutos nos dé siempre mal, ¿no? Sí, lo decíamos al principio del programa. En la cotidianeidad nos damos cuenta de esta situación. Contábamos nosotros que para elaborar este estudio se computa el desempleo, la inflación y el interés nominal. ¿Qué es el interés nominal? Mirá, si es solamente la tasa de interés nominal, la verdad que no sé cómo la computan, pero debe ser, es como un reflejo de la alta inflación. Pero la verdad que no vi la metodología, es hora que estudiarla un poco. Pero yo creo que lo más importante es quedarnos con el cuadro general y ver qué hacemos y qué podemos hacer para mejorar nuestro nivel de vida, nuestro sistema productivo, los problemas de inflación, etc., como para que la vida económica sea cada vez mejor y no cada vez peor. Claro. Gabriel, ¿cómo estás? Daniela, te habla. Mucha gente viéndonos a esta hora, seguramente familias que salen a trabajar todos los días, que dejan todo, ¿no?, para poder llevar a su casa lo básico, el alimento para su familia, tan así también como la educación. ¿Hay alguna cuotita de esperanza para que esto se revierta, para que los números cambien? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tiene que pasar? ¿En dónde está el cambio? Sin duda que hay esperanza porque el futuro no está escrito y depende de nosotros en un sentido muy amplio. Uno general es tratar de votar. En general, ya vemos así, nuestra participación política más activa es votar cada cuatro años o alguna que otra participación en algún lugar y tratar de votar representantes, tanto a nivel de diputados, senadores, como las fórmulas presidenciales, que puedan presentarnos mejor un panorama de salida, un programa integral de salida, que digan cuáles van a ser las medidas concretas, los beneficios esperados, los costos, que podamos evaluar, que salgamos también de una tónica de solamente votar por simpatías de último momento, cosas por el estilo. Pero en realidad Argentina tiene enormes posibilidades de prosperar y de solucionar problemas. No hay ninguna razón para que no podamos solucionar los problemas. Pero bueno, la habilidad para hacerlo y la habilidad política para Argentina requiere cambios en todo orden, digamos, desde las cuestiones laborales, cómo hacer para crear empleo productivo en las empresas privadas, cómo bajar la inflación. Bajar la inflación debería ser algo bastante factible porque todos los países del mundo sean pobres o sean ricos, todos los países crezcan mucho o crezcan poco. Han logrado lidiar contra la inflación. Ahora tenemos un problema especial por la pandemia y por la guerra, pero más allá de ese problema especial, nosotros deberíamos tener una inflación del 5, 7% anual, 8, 9. Sí, pero es algo que se le ha hecho imposible, no solo a este gobierno, a la anterior y a la anterior. Digo, ninguno ha encontrado la alternativa para salir de esta suba de la inflación que cada vez es mayor. Y bueno, pero obviamente que no tenemos más remedio que tratar de intentarlo y entender cuáles son los errores. O sea, hay un error muy grave, muy general que Argentina como país produjo. Yo estuve en la época que estábamos con La Habana, en el gobierno, que primero con Dualde y después con Kirchner, Argentina tenía 3 puntos del PBI de superávit fiscal. Hoy tenemos 3, 4 de déficit. O sea, es más de 7 puntos de diferencia. La inflación había sido el 4 o 5% anual. Había tantas reservas en el Banco Central que no fue difícil pagarle al fondo. Y nosotros evaluábamos qué hacer con tantas reservas sobrantes. Íbamos a hacer fondos como los que hizo Chile, como los que hizo Noruega, porque estábamos abarrotados de reservas. Y estoy hablando de un gobierno que Néstor Kirchner era el presidente. O sea, que nosotros logramos en su momento planes de estabilización exitoso con el plan austral, estando Alfonsín, con la convertibilidad, estando Menem, en la época de Dualde y Kirchner, con el peronismo, digamosle así, y con el kirchnerismo. Y sin embargo, podemos decir que lo hemos logrado en su momento. Y hemos logrado tener una economía que funcionaba bien no hace mucho tiempo, hace 15 años atrás. Entonces, nunca debimos salir de eso. Y para mí la principal responsable de eso fue Cristina Kirchner, porque heredó un gobierno donde muchas variables eran muy buenas y terminaron todas muy malas en el 2015. Sin reservas, con inflación altísima, con desequilibrio de tarifas increíblemente bajas, un montón de problemas con el dólar atrasado, cepos cambiarios, en fin. Que Macri no haya sabido, sabiendo que había un campo minado, que haya hecho, y que no había margen para el error, y hizo muchos errores, no quiere decir que no se tenga que volver a intentar. Y tenemos que tener la expectativa positiva que ya lo hemos logrado en distintas ocasiones. Hemos llegado a ser un país más productivo, hemos llegado a tener una inflación muy baja, hemos llegado a tener muchas reservas en el Banco Central. Entonces, se trata de ir haciendo las cosas como para volver a tener esas cosas, que no hablo de 1900, de ser uno de los principales países del mundo y todas esas cosas. Estamos hablando de cosas que hace 15 años estaban mucho mejor que ahora. Claro. Vamos a pedir un minuto, Gabriel, para compartir los mensajes que llegan de la gente al 2613444444. opinan desde casa respecto a cómo se sienten con la situación económica del país y a ver lo que nos dicen. Buenas tardes. La verdad, llegamos rajuneando a fin de mes. Ya uno no sabe cómo seguir y ver que estamos en el sexto lugar de ranking que marca la miseria de nuestro país en tristeza. Hola, buenas tardes. Estamos cada vez peor en Argentina. No puede ser que un potencial trabajo cobre más que un docente o un jubilado. Hola, quería opinar respecto a la encuesta de Estados Unidos. La verdad que es extraño. Si bien se nota la miseria en Argentina y es innegable, pone a Libia en el primer lugar del ranking, siendo que Libia fue un país invadido y empobrecido. Por eso decía yo que, un tanto cuestionado el estudio, algunos señalaban que habla más de la coyuntura que de lo estructural. Nosotros estamos sin trabajo y no tenemos ningún subsidio. Hacemos algún trabajo y veo qué hago. Ya empecé a vender cosas que adquirimos en 33 años de matrimonio para poder pagar impuestos. Hola, chicas. Es rara la Argentina. Es como un ciclo que siempre se repite. Tocamos fondo, echamos mano a un parche y seguimos. Bueno, sí. Vais como pasar la pelota, ¿no? ¿No las vamos pasando entre todos? Soy mendocina, viviendo en Alemania desde hace seis meses junto a mi esposo, que es alemán en Argentina. Nos fue difícil cubrir muchos gastos básicos. Sin embargo, aquí no es todo tan color de rosa económicamente hablando. Todos los días veo gente mayor revisando la basura en las estaciones de tren. La casita propia con la que tanto soñamos la estamos edificando únicamente gracias a los sueldos que enviamos todos los meses. Saludos desde Hanover. Los vemos siempre en vivo. ¡Guau! ¡Qué lejos nos están viendo! Sí, saludos a Alemania. Bueno, Gabriel, un poco lo que señalábamos, ¿no? La gente que dice no damos más. Es verdad lo que comentabas respecto de que Argentina ya ha demostrado poder recuperarse, pero, digo, en el camino la gente va quedando agotada, desarmada. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Es como, estamos mal y obviamente para estar bien se necesitan hacer cosas. Hay cosas que pueden ser más rápidas. Bajar la inflación puede ser más rápido porque no es tan difícil ponerse de acuerdo, no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo para eliminar el déficit fiscal, eliminar la emisión monetaria, terminar de ajustar precios relativos que pudieron haber quedado mal, y a partir de ahí la inflación puede bajar y ser igual que la de otros países. Eso no es tan difícil, pero tenemos que hacerlo. No somos incapaces de hacer cosas bastante fáciles. Pero, ¿y por qué no se hace entonces? ¿Cuál es tu lectura? Y porque cuando se quiso hacer se falló en el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, es como si vos fallás, vos decís, mirá, no es tan difícil una operación de, llamémosle, de meniscos o de ligamento cruzado. Pero si el que lo hace, lo hace mal, pone mal donde tiene que juntar y después hay que operarlo de vuelta y después de vuelta, bueno, hay una especie de mala praxis que nos inhibe de hacer las cosas bien. A lo mejor si el paciente se pone nervioso y la anestesia no funciona bien. En fin, hay muchos factores por los cuales podemos decir por qué Macri fracasó, Cristina directamente ni se lo propuso, y por qué el gobierno actual fracasa y no sabe, se han medido a los tumbos. Podemos encontrar, es decir, no es tan difícil encontrar el problema. El tema es que arreglarlo, a veces, por ejemplo, arreglar la inflación requiere ponerse de acuerdo. Si, digamos, queremos, por ejemplo, el gobierno necesita ahora la inflación. Si el gobierno fuera honesto, diría, mira, necesitamos inflación porque no cerramos las cuentas fiscales sin inflación. Pero bueno, no nos gusta que sea 50, si fuera 40, 45, estaría todo mucho mejor. Esa es la famosa guerra contra la inflación, es bajar unos puntos nada más. Ahora, bueno, si el gobierno fuera honesto, diría, nosotros queremos bajar, queremos tener inflación alta porque no nos atrevemos a subir impuestos, que la población no quiere seguir pagando, y no nos animamos a bajar gastos por tal y cual razón. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que seguir con inflación alta hasta que nos pongamos de acuerdo. Ese sería un discurso honesto que el gobierno no lo presenta así. Ahora, algún día se van a poner de acuerdo los políticos para decir, bueno, si realmente la población está harta de inflación, bueno, bajemos tal y tal y tales gastos de tal manera, si hay que subir tal impuesto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pero por lo menos para decir, realmente eliminamos el déficit fiscal, eliminamos la emisión monetaria, y empezamos a armar, a andar el camino de la baja inflación. Bueno, hasta ahora no hubo ese acuerdo, que es un acuerdo básico, que te repito, la inmensa mayoría de todas las sociedades del planeta, sean ricos o pobres, sean pujantes o no pujantes, sean de cualquier parte del planeta, lo han logrado. Entonces, no es tan difícil. No, no. Sí, Gabriel, por lo que se ve, obviamente a un argentino, escuchándote con todo lo que estás comentando, muy enojado, decepcionado, ¿no? De los partidos políticos que van eligiendo, obviamente siempre apostando a que su país y el país que le deja a su familia siempre sea el mejor. Ahora te pongo bien en el rol de economista. Un tip para una familia que te está viendo y que no sabe cómo administrar su jornada, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. ¿Qué tip le darías vos a esa familia que te está viendo y te está escuchando? No, yo no es... cada caso es individual, pero yo le diría, haga lo posible para mantener sus ingresos, que no pierdan contra la inflación. Obviamente, un asalariado puede tener un sindicato, una persona no asalariada tendrá que negociar con quien lo emplea o con el trabajo que hace de la mejor manera posible. Es una cuestión defensiva y supervivencia. No hay grandes consejos que yo le pueda dar acá. Uno sabe lo que tiene que hacer, lo que puede ir haciendo para mejorar su situación dentro de lo que pueda. Es decir, había un comentario que decía, bueno, que gana más un planero que uno que trabaja. Bueno, por supuesto eso es muy desalentador, porque eso también incentiva que alguno diga... Hay muchísimos casos de gente que prefiere tener planes a tener trabajo porque cuando van a trabajar no preferimos que no nos pagues el sueldo en blanco porque así cobramos un plan. Y la gente se la va arreglando con un plan más un trabajo en negro. En fin, cada uno se las rebusca como puede, porque estamos en esa situación donde la economía no ayuda a las familias a resolver. Los gobiernos no están ayudando a resolver los problemas. Entonces cada uno se tiene que arreglar como puede. Es supervivencia, supervivencia. Claro, pero el consejo que yo le daría es muy general. Cada uno que haga lo que pueda para estar lo mejor posible, vivir la vida, ir a tomar sol, hacer su vida normal, poner un manto, digamos, de relatividad, porque el gobierno es incapaz de solucionar los problemas. El gobierno por lo pronto está repitiendo recetas, digo. El programa de Precios Cuidados, que por otra parte se cumple poco y a regañadientes. Ahora con este intento de que se retrotraigan los precios allá al 8 de marzo, cosa que difícilmente sucede en nuestro país, que se logre que retrotraigan precios. Digo, las mismas recetas siempre, cuando ya está el problema instalado. Y claro, sí, pero el objetivo es que la inflación, que a lo mejor se tiende a disparar al 60% anual, termine en menos del 50%. Es todo el objetivo de la famosa guerra, es un objetivo muy poco ambicioso. Y a lo mejor algún resultado por ahí con alguna medida u otra logra, pero muy en el margen. Mientras vos estés emitiendo a un ritmo anual del 40% a 50%, y es imposible, es decir, un día vas a bajar un precio, el otro día sube el otro, si vos reprimís un precio y a la empresa eso le resulta no rentable, te va a subir el precio de otra cosa. Es decir, vos no podés tapar el sol con las manos. Entonces se tratan de administrar para que no explote, para que incluso para que a lo mejor en el 2023 tengan algunos votos más, porque a lo mejor la inflación llegue al 40%. Y bajemos, bajamos de 50 al 40. Bueno, es toda la ambición de este gobierno. No tiene más ambición que esta, no tiene más capacidad que esta. Pero bueno, esto es lo que está pasando y yo creo que hay que acomodarse a esa realidad y esperar a que, nuevamente, a que sepamos y aprendamos y sepamos, como argentinos en general, mejorar las cosas, votar lo mejor que se pueda y esperar que el gobierno mejore su performance y sea claro y honesto en las cosas que proponga y si hay que aceptar algunas cosas dolorosas, aceptarlas. Sí, totalmente. Nuestro país es más allá de todo, es hermoso y siempre vamos a quererlo mejor y tirar para que la Argentina salga de estos números o de la situación económica que estamos viviendo. Una cosa interesante es que cuando uno piensa la estabilización o los planes de estabilización, dada la circunstancia argentina, los planes, que aunque sea que bajen gasto público o suban impuestos, estamos reemplazando lo que se llama impuesto inflacionario y no serían recesivos. O sea, los políticos podían tomar esto como una cuestión positiva, es decir, podemos dar las discusiones sabiendo que al final del camino la gente va a estar mejor incluso con la baja inflación que con la alta inflación. Entonces, no tendríamos que tener miedo a discutir qué gastos bajamos, cómo lo hacemos, si transitoriamente hay que subir algún impuesto, aunque la Argentina está desbordada de impuestos, también hacerlo, pero con la certeza de que haciendo todo eso van a recoger los frutos de una mejor situación de la gente, como se verificó en la estabilización que fue el plan austral, como se verificó con la convertibilidad, y como incluso se verificó en 2004, 2003, 2004, después de la crisis del 2001, la estabilidad que se logró no fue en perjuicio de la actividad económica, todo lo contrario, favoreció a la actividad económica. Entonces, pero los políticos no se convencen de eso, entonces hablan de la palabra ajuste, 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 y estamos acostumbrados que usar la palabra ajuste significa recesión y pasarla mal. Y bueno, estamos entrampados en esa dialéctica, ¿no? Bien, Gabriel, muchísimas gracias por esta charla. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gabriel Rubinstein, economista, pasó por este desde la redacción, y ahora un momento de compartir mensajes. Dale, me encanta. Porque la gente sigue hablando de este tema que hemos planteado hoy y llegan, llegan los mensajes al 261-344-4444. Hola, buenas tardes. Qué tristeza, teniendo un país tan rico como argentinos, somos tan necios. Es tiempo que se termine todo lo que no sirve. Hola, es una pena y lo sé de siempre, cada 10 años pasa esto, pero como no tenemos memoria, esta es la peor crisis que me está costando pasar y ya somos muy grandes y me da pena por mis hijos y nietos, pero se puede hacer algo como lo está haciendo este señor. Gracias. Cuando las crisis vuelven insostenibles, hay que cambiar el modo de vivir. Saqué las flores de los canteros y como de mi huerta, entré muchos cambios. ¿Sabés qué índices tomaron para la estadística? Muchas gracias. Sí, tomaron desempleo, inflación e interés nominal y a eso le restaron la tasa del Producto Bruto Interno por habitante como un factor positivo. Mira, ese mensaje la verdad que feo es levantarse y acostarse sin ninguna ilusión. Qué feo, ¿no? Que la gente sienta eso, salir, trabajar, ganarse el día a día, tener una familia, ilusión, hijos, nietos y acostarse sin ilusión, la verdad que es muy triste y es donde ojalá nuestros gobernantes se replanteen los pensamientos que tienen los argentinos, porque se tienen que encargar de eso, de gobernarnos bien a nosotros.